Oigan, pues como empezamos diciendo, lamentablemente falleció Wanda Seux a la edad de 72 años. Formó parte de una época en México al ser una gran vedette. Desde hace un año ingresó a la casa del actor debido a su delicado estado de salud. ¿Cuál fue el motivo de su muerte? Platicamos con su inseparable amigo, Alfredo Cordero. El sensible fallecimiento de Wanda Seux estremeció al mundo del espectáculo. La vedette y actriz luchó por recuperar su salud los últimos dos años, luego de sobreponerse a un infarto cerebral. Y con mucho cariño la recuerdan sus seres queridos, como su gran amigo y cómplice, Alfredo Cordero. Muchas gracias por continuar con esta cobertura para Wanda Seux. Quiero decirles que nos disponemos, en cuanto llegue la ambulancia, a movernos a Galloso de Sullivan, a Galloso de Sullivan, donde tendremos la despedida de Wanda toda la noche de hoy para salir, en dado caso que haya que salir el día de mañana a cremar su cuerpo. ¿Qué dijo el médico legista? ¿Cuál fue la conclusión del fallecimiento de Wanda? Todo apunta a que fue un paro cardíaco. Su corazón ya no aguantó. La decisión de cremar el cuerpo de Wanda Seux fue tomada en conjunto. La casa del actor nos ha compartido esta decisión. La hemos tomado en conjunto, sin embargo, ellos nos pusieron el panorama para facilitarlo. Las cenizas reposarán en la casa del actor, donde vivió los últimos años de su vida. De igual forma, el patronato es quien correrá con los gastos funerarios. Todo el patronato de la casa del actor está en coordinación para poderlo realizar de esa manera. Y estaríamos, yo creo que hasta antes de la una de la tarde del día de mañana. Buscamos que se haga lo más temprano posible también por cuestiones de higiene. Y realmente quisimos también salir, porque sabemos que Wanda es muy amada. Así que insto a las personas que deseen acompañarnos a que lleguen con cubrebocas y careta. De otra manera, no va a haber acceso. Yusita Forlo, directora de la casa del actor, lamentó profundamente el deceso de Wanda Seux. Que no tuve más tiempo para disfrutarla, porque cuando ella llegó fue poco el tiempo en el que estuvo bien. Que me impacta la fuerza interna que tenía, porque la verdad es que duró mucho tiempo malita. Una ambulancia llegó por el cuerpo de Wanda Seux. Posteriormente, un sacerdote le dio una bendición y se retiró de la casa del actor rumbo a la funeraria. En medio de aplausos de todos los presentes. Descanse en paz, Wanda Seux. Soy Fleyo Machuca y seguimos en Sale el Sol. Ay, qué triste ver a Alfredo Cordero, que estábamos aquí platicando, su amigo inseparable, porque la atendió hasta el último momento. Y él era el que movía mar, cielo y tierra para conseguir dinero, recursos, para ver qué hacer con su casa. Los muchos perritos que cuidaba a Wanda Seux, él se encargaba de alimentarlos o de ver en quién les iba a dar cuidados. Y pues descansa en paz una mujer que empezó con su estado de salud muy complicado desde el 2018, que le da un infarto y luego seis infartos cerebrales. Y si pueden, vean este documental, Bellas de Noche, que habla de justamente todas las vedettes, como Olivia Brinsky, Lin May y justamente Wanda Seux, que desde sus inicios, una mujer hermosa que tuvo todo a sus pies y también lo perdió, pero fue como sus inicios hasta casi el final, fue en 2016 que se hizo este documental. Si tienen la oportunidad y no lo han hecho, véanlo, porque vale muchísimo la pena. Vale mucho, para que entiendan, los que no vivieron o más bien no entiendan, conozcan esa época de las vedettes, porque ahora en día ya no hay vedettes. No. Era un México de noche, con cabarets, con espectáculos. Mujeres hermosas. Mujeres hermosas. Yo fui varias veces a casa de Wanda Seux y me mostraba sus vestidos. Y eran todos vestidos de estos de lentejuelas, plumas, ¿no? La princesa Lea que se metía en una copa de champán. Era otra época. Y ella la vivió y pues fue, además de bellísima, bueno, recibían regalos muy costosos. Sí, claro. Y también perdieron todo. Olivia Brinsky también acepta que debido a sus adicciones y sus malas decisiones, todo lo que lograron hacer, porque era muchísimo dinero, pues lo perdieron. Sí. Entonces sí vale mucho la pena ver, porque Wanda hizo una gran carrera. Sin duda. Descanse en paz de Alfredo Cordero. Un cariñoso abrazo. Así.